La verdad es que estremece oírles, señores de Vox, y estremece porque parece que no tienen ustedes ni el más mínimo respeto a las víctimas ni a sus familiares. Lo primero que les tengo que decir es que hace falta tener poca vergüenza para acusar de miedo a los señores y señoras del Partido Popular, porque su grupo puede fácilmente presentar una proposición de ley, no hace falta que presente una proposición no de ley para que la derogue el Partido Popular. Tengan la valentía de venir aquí a decir claramente que lo que quieren no es otra cosa que acabar con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Se me abren las carnes de tener que repetir una frase que le he oído decir y es calificar a una fosa común donde están los cuerpos de más de 400 asesinados en nuestra comunidad como un chiringuito. Es que no tienen ustedes vergüenza. No tienen vergüenza. Y que además tengan la desvergüenza de venir a hablar de derechos humanos o viendo usted precisamente, claro, no ha sacado al señor Alacid para que nos hable de los caídos por España, porque mire, ya lo tenía preparado para empezar por ahí. Hay, efectivamente, una ley de memoria que reconozca a los caídos por España, porque no hay mayores caídos por España que aquellos que dieron su vida por la verdad, por la justicia, por la reparación, pero sobre todo por la democracia en nuestro país. Y se han dedicado ustedes a presentar aquí una retaíla de folios, de exposición de motivos para pedir la derogación de una ley, donde supongo que les habrá entrado urticaria. Ustedes sí que les habrá entrado urticaria porque pretender erigirse en representantes del Partido Comunista de España y su postura de la reconciliación, pues no dice otra cosa que lo que son ustedes, que no tienen ni idea de lo que era la política de la reconciliación. Que mentes tan brillantes, tan generosas como Dolores Ibarruri o como Marcosana, al que tuve el gusto de conocer, pues tuvieron la generosidad de ser conscientes de que esto no iba de lo que ustedes vienen a decir hoy. Hoy iba de que hay gente de las derechas que querían democracia, a pesar de que sus padres o sus predecesores hubieran sido responsables de las masacres ocurridas en nuestro país. Porque que vengan ustedes a hablar de guerra civil, olvidando cómo se inicia la guerra civil en nuestro país, demuestra que les importa un bledo la historia. Les importa un bledo. Porque mire, ustedes que tienen la desvergüenza de venir a acusar aquí a las personas que coinciden, por ejemplo, en alguna votación con Bildu, por cierto, un partido político que renunció a la violencia, cosa que ustedes ni tan siquiera han hecho nunca. Ustedes siempre están de parte y siempre están con los asesinos. Porque le digo una cosa, no tienen otro nombre los franquistas y los golpistas de 1936 y la represión que ocurrió en este país, que ser asesinos. Y así de claro se lo digo, porque yo, desde luego, no tengo miedo. Para miedo, el que pasaron mis familiares. Mi bisabuelo, que era militar, que se posicionó con la República y que fue asesinado en Madrid. Mi bisabuelo, cuyo padre, por ser maestro republicano, lo asesinaron tan bien, todavía no sabemos dónde está, no lo conoció, no llegaba a los dos años. Ellos sí que pasaron miedo. Pero a pesar de todo fueron capaces de educarnos para defender la libertad, para defender la memoria, la justicia en nuestro país. Y lo hacemos con el convencimiento que solo explicando la vergüenza de lo que ocurrió en este país, podremos evitar que se vuelva a repetir. Y mire, señor Alda, yo no sé lo que vivieron en su familia. Sí sé los 40 años que vivieron todo el bando represaliado en este país. Y fueron años, ahí sí, de miedo, de terror y de no poder defender lo que decían, lo que pensaban, de ocultarse. ¿Ha leído usted las cartas de las viudas de los republicanos, a los que le rechazaban en un puesto de trabajo porque venían de familia reconocidamente de valores contrarios a los principios del movimiento? ¿Las ha leído usted? No, le importa poco, ¿verdad, señor Alda? Le importa bien poco. Pues mire, esto no es una cuestión de venganza. Le decía, yo he tenido la suerte de conocer a Marcos Ana, al preso político que más años estuvo en las cárceles franquistas, 23 años. Pocas personas he conocido con la generosidad y la altura de miras que tenía Marcos Ana. Y él siempre decía, yo no quiero venganza. Y no quería venganza, pero sí quería justicia. Y sí quería que se educara en los colegios, en los institutos, de lo que había ocurrido en nuestro país. Porque lo que no puede seguir ocurriendo es que la historia la escriban los vencedores. Porque la realidad es que la represión, que parece que hablamos mucho, porque es lo más sangrante, seguramente, en La Rioja no hubo guerra, usted lo sabe. A pesar de ello, 2.000 personas asesinadas en nuestra comunidad, por razones ideológicas. 2.000, el 1% de la población. Y eso, donde no hubo guerra. Pero es que, además, no acabó ahí la cosa. Es que los 40 años de no poder hablar también son una vergüenza. Pero no acaba ahí la cosa. Y es que llegó la transición. Y si hubiera estado usted aquí, en la anterior legislatura, pues seguramente ni hubiera venido. Pero aquí comparecieron expertos que contaron cómo su padre, me estoy refiriendo a Guiomar Sarabia, cómo su padre, que fue víctima de los atentados terroristas de Atocha, nunca volvió a ser el mismo. Aunque sobrevivió, nunca volvió a ser el mismo. Lo groñés. Todavía no hay un reconocimiento en nuestra ciudad a Miguel Sarabia. O escuchar a Pedro Aceña, que estudiaba en Madrid, que lo cogieron un día, le pusieron una capucha en la cabeza. Estamos hablando del setenta y tantos, no estamos hablando del 36. Creo que fue el 77, pero puede ser el 76. Le pusieron una capucha en la cabeza, se lo llevaron a un sitio, lo tortularon y lo dejaron unos días después abandonado. No sabía ni cuánto tiempo había pasado. ¿Sabe dónde se está investigando ese crimen? En Argentina. Porque en este país ni tan siquiera se investigan los crímenes contra los derechos humanos ocurridos. Y esto no lo digo yo. Esto también lo dice Pablo de Greif, relator para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que denuncia la vergüenza de un país como España en el que no se ha investigado nada de esto. ¿Quieren que miremos los recursos que se han destinado en el último año para compensar a las víctimas del terrorismo? Todo viene invertido, ¿verdad? Mire, ahí coincidimos. ¿Sabe cuántos recursos se han destinado para compensar a las víctimas del franquismo? Cero euros. No les da vergüenza venir a plantear esto aquí. Por primera vez en mucho tiempo me alegro de que mi abuela ya no viva. Lo lamenté mucho cuando aprobamos esta Ley de Memoria Democrática porque no pudo verlo. Pero ver que estén representados en las instituciones democráticas por las que tantos y tantas lucharon gente como ustedes me alegro de que no haya vivido para verlo. En definitiva, copiemos a nuestros países del entorno. Resulta curioso que recientemente entrara en el lugar de homenaje en Francia Celestino Alfonso, combatiente comunista de la resistencia francesa tras la Guerra Civil, entra en el Panteón de los Herios de Francia junto a Rousseau, Víctor Hugo o Voltaire. En su pueblo ni un homenaje. No vamos a dejar que ustedes aquí hagan lo mismo con los represaliados por el franquismo en nuestra comunidad. Y basta un segundo para decir una cosa. Hace falta también conocer muy poco de la historia para decir lo que ustedes vienen a decir de la República. La República Española de la que me siento orgullosa. La primera vez en nuestro país que hubo sufragio universal incluyendo a las mujeres. Que apostó por una reforma agraria sin la cual no tendríamos en nuestra comunidad el modelo de agricultura social y familiar. Que impulsó la educación en todo el territorio. Las misiones pedagógicas. A sus asesores les hace mucha gracia. A mí me da mucha pena verles. Gracias.